Martina Klein está de moda. Según una encuesta, la modelo se ha convertido en la mujer más guapa de nuestro país desbancando a la periodista Sara Carbonero. Sin embargo, Martina, ajena a todo tipo de encuestas, se mostró encantada y feliz con su novio Alex Corrella. Juntos los hemos visto de vacaciones en las playas de Formentera, en donde están disfrutando de unos días de vacaciones y esta vez sin niños.